¡Suscríbete al canal! Muy buenos días para todos. Hoy llegamos hasta Paso de la Patria Corrientes para vivir la 54ª Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado. Un día magnífico después de algunas lluvias que tuvimos ayer. Hace instantes fueron de la largada de este concurso 289 embarcaciones. Van a buscar el Tigre del Río aquí en el río Paraná. Según datos de guías y gente que estuvo pescando en estos días, el pique está bastante bueno. Así que vamos a esperar para las 16 horas el regreso de todos los participantes de este concurso para ver si han obtenido piezas. Luego, por la noche, se va a realizar la cena y entrega de premios en el Club Polideportivo de aquí de Paso de la Patria. Todo esto lo vamos a vivir en otra edición de Econatural. ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Vamos! En el predio del anfiteatro Pinín Palma, aquí en Paso de la Patria, donde el sábado por la noche, por este escenario, pasaron grandes del folclore, como los de Minetti, con una multitud aplaudiendo y disfrutando de este folclore, y luego como Oroche de Oro, después de la elección de reinas, que también se realizó en este escenario, estuvo la presencia estelar de los Guairas. Todo esto lo vivimos el sábado por la noche en la 54ª Fiesta Nacional de la Pesca de Dorado en Paso de la Patria. ¡Que la nueva reina nacional de Dorado sea la postulante número 13! ¡Vamos! A veces pienso por dónde fue, las ambas dietas que yo no me vendí, Esas que mi abuelo de Pichu cantaba, con todos los lluvios al atardecer. Esas que mi abuelo de Pichu cantaba, con todos los lluvios al atardecer. Los cielos enteros, los lluvios se apagan, no creas tierra que puede devolver. Los cielos enteros, los lluvios al atardecer. Los cielos enteros, los lluvios al atardecer. Esas que mi abuelo de Pichu cantaba, con todos los lluvios al atardecer. Una huella que no eres de mí, perdiéndote. Esas que mi abuelo de Pichu cantaba, con todos los lluvios al atardecer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El hermoso dorado, bueno, al agua, mamá. Ahí se fue, muy bien. Se fue, se fue. Suerte, muchachos, para esta noche. ¡Hombre a los pescadores! ¡Gracias, gatito! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge, aquí tenés! Esta noche te queremos ver en el podio, ¿eh? ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuánto midió el dorado? ¡86! ¡86! ¡Chau! ¡Alte,あーad. ¡Alte, aves! ¡Alte, aves! ¡Despacito, aves! ¡Alte, aves! ¡Despacito, aves! ¡De dónde vas! ¡He ya de... ¡Sí, más allá! ¡Viejo, ¿quien lo pescó? ¿Cómo le llamas? ¡Viejo! ¡Vamos, aves, aves! ¡Oh, aves! ¡Viejo, aves! Ahí hay otro, tres capturas, todos los medios presentes aquí para documentar excelente pesca de dorado aquí en Paso de la Paz. Muy bien, ¿de dónde son muchachos? De Leonesa Chaco, barra americana Picaforá, la capital del Paco Arrocero. ¡Muy bien! ¡Muy buenas capturas! Otra devolución, ahí se fue, muy bien. Espectacular, ¿de dónde son? Resistencia. Resistencia. El primero que, la primera captura. Primero. Adiós amigo, espectacular. ¡Buenísimo! Vamos, Paso de la Patria, ¿eh? Cuando quieras. ¡Vamos! Espectacular esa devolución. ¡Felicitaciones! ¡Suerte! ¡Hola, Coletti! ¿Cómo vas? ¡Vamos, Coletti, pesca! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Pesca! ¡73! ¡Vamos! ¡A la agüita! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Felicidades! 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 Camping California, ubicado a 5 kilómetros al norte de San Javier, cuenta con habitaciones con cocina y baño privado. Además podés disfrutar de su parque natural, de su playa y la pesca sobre el río San Javier. Barrilla, las mejores carnes asadas, miércoles de pescados y mariscos, en Ruta 34, Sunchales, Santa Fe. Panificadora San Rafael, elaborando productos de panificación desde Rafaela para toda la región. Fábrica de cabañas El Picapalo, les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas. Alta durabilidad. Mínimo mantenimiento. Fábrica de cabañas El Picapalo. Teléfono 034 38 421 063 Bobril, Entre Ríos. En el relevamiento que hicimos previo a esta fiesta del Dorado, aquí en Paso de la Patria, donde obtuvimos unos hermosos dorados, también hicimos la prueba del pique de las bogas, con nuestro amigo Martín Díaz, guía de pesca de aquí de Paso de la Patria. Les vamos a mostrar en el próximo bloque una excelente pesca de bogas, aquí en Paso de la Patria Corrientes. Bueno, Cristian. Bueno, nos vinimos a probar la boga hoy. Segundo día de la mañana. Ya el primer pique. Parece linda esta, eh. Parece linda, sí. Oh, la segunda boga. Boobón. Mirá. Boobón. La mamá esta. Qué boobón. Mamita querida. La mamá de la boga. Acabón. Muy muy linda, che. Ahí sale. Ahí viene. Está muy vio, todavía. Está muy arisca todavía. Dale un poco el pico y ya. Ahí pierde. Ahí está. Torta. Qué boobón, Martín. Qué lindo, qué lindo boga. Ya le saco el anzuelo y te muestro. Sí. Qué boga, Cristian, eh. La primera de la mañana, segundo día. Aquí en Paso. Un poquito más arriba. Un pique fabuloso de bogas. Bogones. Bogones. Otra boga. Otra boga. Esta es grande. Esta es grande. Trabajale tranquilo, entonces. Despacito. ¿Qué caña es esa, Juan? Una caña San Croix. San Croix. San Croix. Una Triumph de San Croix. Muy buena caña. Me ha dado mucha satisfacción en esta caña, eh. En todo tipo de pesca, eh. ¿Dónde lo adquirimos? En la casa del pescador. En Sunchal de Santa Fe. Bueno. Juan. Tratar que no vaya la boga al lado de la embarcación que está acá, cerca nuestra. Ahí está el bonete, el bonete. No. Tratar que no vaya al lado de la embarcación que está al lado. El bonete, el bonete. Hacer lo posible que no se acerque, ¿por qué? Bueno, así estamos disfrutando otro día de pesca a la boga. Ahí está con el mate. El hermoso pique de boga. Acá lo vean que estamos tomando vino todo el día. ¡Mirió lo que! ¡Uh! Este es más grande todavía. Sí. Sí, más grande que todo. ¿Cómo trabaja la cañita, eh? ¿Cómo trabaja? ¿Tiene una caña hueca? Caña hueca, sí. Sí, sí. Sí. Planta la correntadita. Sí. ¿Prepará el copo, Cristian? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¡Uh! No, no. No, no puede ser esta más grande, eh. Esto es muy, muy grande para mi gusto. Sí. Se va agrandando, eh. Sí. Lo que sacamos ayer, eran más chicas. Mucho más chicas. Sí, sí. Martín. ¡Qué torta, eh! ¡Qué torta de boga esto, eh! ¡Por Dios! A ver la otra, Cristian. ¡Qué hermosas bogas están saliendo en paso! ¡No! ¡Qué capo, eh! ¡No, no! Impresionante. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Se pueden quejar, no? No, no, no. Aparte los días. Los días que nos tocó. En todo el país jueves, acá no. Días primaverales. Días primaverales. Todos los días son buenos. Todos los días son buenos. El agua está bastante limpia. De lo que estaba. Por allá arriba, ¿eh? Costó limpiarse, pero... Se limpió y bajó. Tener cuidado ahí con la embarcación de al lado. A ver, a ver. Qué lindas bogas, Martín. Para el programa... Esco Natural. Esco Natural. Qué hermosos, vi. ¿Dónde se emite el programa...? Por América Sports. No se pierdan estos programas. Acá con Martín Díaz. Esta pesca. Esta pesca es inolvidable. Realmente para disfrutar. Y bueno, una buena tarjeta de invitación para que vengan todos a disfrutar. Porque el río está bajando. Ayer hicimos una pesca de dorados. Unos monstruos sacamos. No hay mucho pique de dorados, pero los que salen son grandes. Y bueno, Martín también nos dio el dato de las bogas. Y aquí estamos, ¿eh? Probando. Ayer también sacamos varias y hoy volvimos y son más grandes que ayer. Así que realmente espectacular la pesca. Qué linda, ¿no? Qué hermosas bogas. La verdad. Impresionante. 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 Pero vos siempre que venís pescabas buenas bogas acá en Corrientes. La verdad que sí. Sí, acá Corrientes se caracteriza por los grandes, ¿eh? Lo que sea dorados, surubí, bogas. Siempre tenemos la satisfacción de obtener el trofeo de nuestra vida. El que quiere venir a pescar un surubí grande, un dorado, el dorado. Y el surubí de su vida viene a pescarlo acá a Paso de la Patria. Y, por supuesto, también el que le gusta el pique de la boga. En estos momentos, fíjense el tamaño de las bogas que están saliendo. Muy lindo pique de bogas. Está chiquita. Son hermosas. De medida. Bien pintadas. Bien manchaditas. Para salir la duda ahora la vamos a medir. La vamos a medir. Porque habiendo bogas grandes... Para mí... No. Estaría dando muy justo. Linda también, ¿eh? Linda, linda. Pero... Ante la duda la vamos a medir. Sí, vamos a medirla. A ver si da la medida, pero la vamos a devolver igual. Sí. Ahí. Bueno. Más de 50 tiene. Sí, 51 centímetros. Bueno. Pero bueno. La vamos a devolver porque tenemos bogas mucho más grandes que esta. Devolverlo, que lo pescas. Vamos, Cristian. Espectacular. Vale. Vamos. Tienes ganas ahí, sigue. Adiós. Cuando crezca la venimos a pescar. La venimos a pescar de vuelta. Ni hablar. Seguimos. Un día espectacular en Paso de la Patria Corrientes. Una pesca fabulosa de bogas con Martín Díaz. Salud. Para todos. El Martín pescador. Venga a pescar con Martín, eh. Para todo lo que mira el programa. Para todo el país. Jujuy, Salta, que tengo muchos amigos. Sí. Para todos ellos. Muchos cordobeses. Muchos cordobeses, sí. De todo el país. De todo el país. De todo el país. Acá en el Paso. Acá en el Paso viene gente de todo el país, inclusive de gran parte de Latinoamérica. Bueno, tu programa, los fans de la aventura. Se ve en corriente. Se ve en corriente. Sí. Hace más años que estás. Bueno, para todos tus seguidores, para todos los fanáticos de la pesca. Un gran saludo desde acá, de Paso de la Patria. Bueno. Seguimos, Martín. Dale, dale. Vamos a una pausa y ya volvemos con más eco natural y más pesca de bogas aquí en Paso de la Patria, eh. Atención, amigos pescadores. 14 y 15 de octubre de 2017, primer torneo de pesca variada de Santa Rosa de Calchines. 2.500 pesos la inscripción por trío. Excelentes premios. 2 motores IDEA 15 HP, 2 lanchas, electrodomésticos y artículos de pesca. Gran almuerzo con asado con cuero y grupos musicales. Organiza Comuna de Santa Rosa de Calchines. En Sunchales cumplimos. Celebramos el primer aniversario del vivero inclusivo Sembrando Sueños. Se trata de una iniciativa de inclusión para personas con discapacidad promovida en el marco del programa Encuentros. En Sunchales cumplimos. Municipalidad de Sunchales. Ahí viene la boga. Muy linda la boga. Uh, linda, linda, linda. Grande como todas. Son ariscas, eh. Son bastante ligeras. Bueno, la última. La última para despedirnos con estas dos hermosas bogas. Esta es la que capturamos última y esa es la que capturamos primero. Y bueno, ya nos despedimos de la pesca de bogas. Gracias, amigos, por acompañarnos con estas hermosas imágenes de Paso de la Patria. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Eco Natural. Gracias, Martín. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Es. Gracias por ver el video.